...por TuCrediGoyo, con la cuota más pequeña. Saldo de tres goles nos deja esta primera parte, donde un equipo herediano tuvo que recomponer después del gol, que lo afectó un poco, su situación de juego. Aquí está en las primeras de tanteo, minuto ocho, error del jugador Eduardo Dacent. Evidentemente, ¿verdad? Saca su brazo. Pablo Salazar que ejecuta aquí con nervios de acero. Ahí tira sobre el guardameta Vladimir Villarreal, que se deja caer y apenas pasa esa pelota para poner el uno a cero. Herediano Trataba de manejar el partido. Hoy hemos visto una disposición de los panameños de mucha agresividad. En algunos momentos, en el buen sentido de la palabra, otros con acciones un poco torpes. Pero aquí viene el equipo del Tauro, con un buen disparo de pareja, que repele el guardameta cambronero. A ver, ya casi cuando la tiene encima, se lanza y responde con un despeque al costado. Aguilar que baja de pecho, le queda poco arriba, y también la lanza igualmente muy arriba del portero. Y en esta jugada que fue un saque de esquina, jugada de balón parado, la pelota que no la pueden sacar los defensores, sigue la presión de los panameños. Y Edwin Aguilar es el que la tiene ahí de frente para empatar al 19. Aquí está la repetición de la jugada. Antes hubo una jugada, también hubo una acción sobre el jugador aquí, Marvin Ovando, que vamos a observarla. Hay un golpe fuerte de José Marmolejo. El árbitro no lo observa, queda atendido en el terreno de juego. Cambronero hizo su esfuerzo, pero la experiencia de Aguilar se impone para poner el uno por uno. Después este remate de Angulo. Villarreal despeja mal, le mete mal los puños a la pelota, y la tira hacia el centro, donde ya venía de frente. Ahí con un buen toque. Enoch Pérez estaba poniendo nuevamente arriba al equipo forense. Minuto 37, aquí está la acción, la calcula mal, despeja hacia el centro, y lo que hace es ponerle el pase, la devolución, a un hombre ansioso de poder celebrar el gol, como lo hace finalmente aquí Enoch Marco de frente. Y pone el dos por uno, Herediano se compromete en esta jugada, hay un remate abajo, y otra vez Cambronero. Muy buenos reflejos el Metaflorense, atrapa, conjura el peligro, termina la primera parte con ventaja Herediana. Dos goles por uno.